Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan que yo me activo? Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que son el dembow, bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no te dejo por ahí Lo que tú me digas Bobby Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu c*****